De cara al próximo encuentro frente al Club Esport Cartaginés, el Municipal de Pérez Celedón se ha preparado en orden y táctica para afrontar un reto más. Con mucha intensidad, nosotros vamos día a día ganando en el trabajo de fortalecimiento táctico también, aparte del físico que ha sido el que se ha trabajado con mayor insistencia. Sabemos que el Cartago es un equipo bastante fuerte, es uno de los grandes también de este país. Y bueno, esperamos hacer una muy buena presentación como la hicimos contra esa prisa, tratando de llevar el partido bajo los parámetros nuestros, más ahora que estamos en condición de local. Juan Eugenio Jiménez, entrenador del Municipal de Pérez Celedón, recalca que es un rival al que no se le puede dejar campo libre u oportunidad, pues puede dar sorpresas. Sí, fue un equipo que lo enfrentamos el día que ellos hicieron la presentación de su plantilla ante su público, ahí nos tomamos la primera idea de ellos. Aparte también vimos el juego que enfrentaron frente al Uruguay de Coronado recientemente, que los clasificó a esta otra fase. Y sabemos que es un equipo que basa su fútbol en manejo, tenencia y profundidad con el balón. Tiene jugadores muy importantes, sobre todo en la zona de desdobles, lo que es la parte ofensiva, jugadores fuertes, con gol. Entonces toda esta serie de cositas hay que tenerlas bien manejadas con respecto al rival, porque hay que tener mucha atención especial, porque es un equipo que tiene oficio, que sabe jugar y que por ahí sí les da libertad a este cobre. Anteriormente analizaron el juego del Cartaginés frente al Uruguay y pudieron visualizar varias jugadas y estrategias que podría volver a utilizar el conjunto brumoso. Pérez Celedón realizó un buen partido frente al Deportivo Zaprisa, que lo hace merecedor de un voto de confianza para los siguientes encuentros. Creo que en el orden, este es un equipo que recibía mucho gol, su promedio lo decía como terminó la temporada anterior, recibiendo 2.7 gol por partido. Ahora el equipo se ha sabido fortalecer en esa parte, en el orden, la concentración, el trabajo y esperemos que ahorita frente al Cartago seamos así fuertes y sobre todo oportunidades cuando tengamos la posibilidad en la cobre. Lo más importante es no bajar la guardia, continuar entrenando y dejarlo todo en la cancha este domingo para poder lograr un triunfo más. ¡Gracias!